Buenas tardes, damas y caballeros. Soy Elena Svili, la dueña del Museo del Arte Cristiano al nombre de Elena Svili. El Museo del Arte Cristiano al nombre de Elena Svili representa una gran colección magnífica, muy bonita, de los iconos ecuados creados por Elena Svili y por otros gran pintores de los siglos antiguos. Quiero representar para todos ustedes un icono que pertenece a la colección del Museo del Arte Cristiano al nombre de Elena Svili se llama de este icono Virgen María Chistocoa. Virgen María Chistocoa es la patrona de Polonia. Virgen María Chistocoa salvó la Polonia de los enemigos. Un icono verdadero que está en la Polonia, en un monasterio, en la historia ha recibido dos rayas en la cara de Virgen María. Los palacos llaman este icono Matka Boska Chistocoa. Nuestro museo tiene la copia, pero muy antiguo, de icono verdadero. Una iglesia en Fatima, en Portugal, quería comprar este icono de nuestra colección, pero este icono es muy importante para nuestro museo, por lo tanto no hemos vendido. Este icono necesita un marco importante, por lo tanto si usted destiene un marco importante para este icono, el Museo del Arte Cristiano al nombre de Elena Svili puede recibir como donación. Gracias.